En varios vehículos desfilan por las carreteras de Texas inmigrantes que claman por la reforma migratoria que terminaría con la separación familiar. Y ahorita vemos que no hay una reforma migratoria justo y es lo que estamos pidiendo. Y ahorita tenemos una caravana que vamos a ir por todo el estado de Texas y estamos pidiendo que toda la gente se una a nosotros. No pueden salir a trabajar con toda su frente en alto porque tienen que andar reclutando de la policía, de la migración. Los inmigrantes también protestan contra dos senadores federales texanos que no apoyaron el proyecto de la reforma. Los texanos necesitan la reforma migratoria pero es una vergüenza de nuestros senadores están en contra de nuestras comunidades. La caravana está formada por pastores, amas de casa y estudiantes que temen que al graduarse podrían no encontrar empleo por ser indocumentados. Ellos no tienen la culpa de todo lo que ha pasado atrás, en lo cual de la misma necesidad humana, buscando una mejor vida, ahora están pagando el precio. La caravana seguiría recorriendo las principales ciudades de Texas y terminaría en Austin, donde realizarían una gran manifestación. Desde San Juan, Texas, Reina Luna, Grupo Mi Radio.